Trabajar sin medidas de seguridad casi le cuesta la vida a este anciano, quien cayó aparatosamente del techo de esta vivienda, de la tercera etapa del sector Manuel Arevalo, en La Esperanza. Tras el impacto con el suelo, quedó semi-inconsciente, y en medio de un charco de sangre, su compañero y testigo del hecho, guardó silencio. La emergencia se registró en la manzana B-28, lote 28, hasta donde llegaron los bomberos para auxiliar al longevo, quien fue trasladado al hospital regional. ¡Suscríbete al canal!